Hola Scorpio, ¿cómo estás? ¡Uy! ¡Uy! Estamos revueltos Scorpio. Estamos intensos hoy día. Bienvenidos a Despierta Tarot. Esta es una serie nueva de videos Scorpio, en donde vamos a ver cómo se puede ir dando tu próxima pareja. Digo cómo se puede ir dando, porque depende de cómo vayas trabajando tú en tu interior. Si esta persona que vamos a ir viendo se va a acercar antes o después a tu vida. Por lo tanto, esta es una lectura atemporal. Cuando tú veas este video, anda viendo si estás haciendo el proceso que se te muestra acá, que vas a ir transitando cuando vayas a conocer a esta persona, a esta persona nueva que va a ingresar a tu vida. Es una lectura general, ya sabes. Entonces, aplica tanto a su luna o ascendente en Scorpio. Y es para los solteros, para los solteros que anden buscando su amor, un amor lindo. Estamos preguntando por un amor concreto. O también para las personas que están en pareja, pero que sienten que su actual pareja tal vez no es el amor para toda la vida, o al menos algo que pinte para ser muy estable. Te agradezco la suscripción, Scorpio. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas mientras vemos el video. ¿Estás listo? Vamos a ver cómo va a estar tu energía, Scorpio, cuando te encuentres con esta persona. ¿En qué vas a andar tú, energéticamente hablando? ¿Esta otra persona en qué va a andar cuando se encuentre contigo? Vamos a ver cuál va a ser el elemento que los va a unir a ustedes dos. Cuénteme un poquito de eso, por favor. ¿Cuál va a ser este pegamento? ¿Esto que los va a atraer? ¡Wow! Te va a gustar esto, Scorpio. Yo sé que te gustan estas cosas intensas y esto te va a encantar. Bien, Scorpio, yo siento que cuando esta persona esté ahí en tu horizonte, cerca, tú en tu proceso de vida vas a ir quemando etapas o vas a estar quemando etapas, dejando atrás cosas, trabas, relaciones tóxicas que no te ayudaban, que no eran justo contigo, ya seas hombre o mujer. Siento que tú vas a decir en algún momento, o ya lo dijiste hace poco, puede ser, si estás viendo este video, basta, no me merezco esto, rompo esta pared, esto, este presente en el que estoy no me gusta, me revelo, quiebro. Para avanzar hay que dejar algo atrás. Entonces siento que tú vas a estar en esa etapa de dejar atrás algo. Puede ser que hayas terminado una relación, te hayas cambiado de trabajo, pero una suerte de movimiento haciéndole justicia a quien tú eres, no aceptando menos de lo que crees y sientes que mereces, Scorpio. Creciendo, evolucionando, así te va a encontrar esta pareja nueva. ¿Te sientes que estás en ese proceso? Si dices, no, pero sé que debo hacer algo, bueno, se te puede empezar a activar eso mediante tu propia fuerza de voluntad de aquí a los próximos meses, al próximo tiempo, no ponemos fecha. Recuerda que es atemporal. Y en eso vas a andar tú cuando te topes con esta personita. Vamos a ver en qué va a andar esta persona cuando se tope contigo. Siento que va a llevar ya un tiempo de soledad, un tiempo de estar solo, sola. Puede ser una persona signo Virgo o de elemento aire, Libra, Acuario, Géminis, o con esas características. Siento que va a estar, me suena mucho a Virgo, me suena mucho a Virgo esta persona, bueno, no importa, pero va a estar mucho preocupada, preocupado, o ocupado, mejor esa es la palabra, con todo su entorno, como mimetizado con su vida, una persona, pero con la parte emocional como bloqueada, como desconectado del amor, del cariño, de pareja me refiero. No así del otro, de las amistades, de su trabajo, del mundo donde se mueve, donde vive. Bien, una persona muy dedicada a lo suyo. Puede ser una persona que sea terapeuta, viste, pero que se acostumbró a estar en este estado como de ermitaño, de ermitaña, de soledad, viste, como que hizo de eso su vida, su día a día. Sin embargo, siento que es una persona que le da la mano, le ayuda a muchos otros a comprender procesos. Por eso pienso que puede ser una persona que sea un psicólogo, psicóloga, o un profesor, o alguien que guíe, al menos, al resto. Puede ser alguien que esté dedicado al área de la salud, también. Independiente del trabajo que tenga esta persona. Recuerda que en general, o sea, podría nombrar todos los trabajos y siento que todos igual podrían ir calzando, pero es como una actitud de servicio que tiene esta persona con el resto, con su núcleo, con sus amistades y con todos, en realidad. Pero en la parte emocional, siento que eso ya lo había dejado como un poquito olvidado atrás. Como que fuera una cosita pendiente, pero por quizás, por dolores o penas que le pasaron en el pasado. Siento que esta persona, cuando te conozca, va a empezar a sentir este sentimiento como que, ¡Wow! ¿Qué pasa? Estoy renaciendo. Le está volviendo, se puede estar volviendo a conectar con este sentimiento de, siento que me faltaba esto, tú, Scorpio, para sentirme pleno de vuelta. Porque en el fondo esta persona, a pesar de que tenía esta área de la parte romántica como delegada, guardadita en el baúl, siento que tú le vas a aportar ese elemento para decir, ¡Wow! Me estoy empezando a sentir pleno, completo, completa. Y no es que esta persona ande por la vida sintiéndose coja o en busca de una media naranja, ¡No! Sino que a conciencia se fueron dando las cosas así en su vida. Siento que es una persona que ha estado soltero, soltera mucho tiempo. Mucho tiempo. Y gracias a ti, Scorpio, esta persona va a empezar a cambiar ese concepto. Porque la forma en que ustedes tienen como para conectarse es una forma divina. Así. Es una forma divina. Tú, Scorpio, con tu intensidad, con tu intuición, te vas a dar cuenta que esta persona no es primera vez que tú la conoces. Me habla de vidas pasadas. Lo que fue antes va a ser de vuelta. Es una persona que por destino está ahí para ti. Es una persona que yo me atrevería a decir que incluso puede que sea tu alma gemela. Scorpio. Me habla de la fuente. O sea, cómo se conectan a través de la espiritualidad, a través de sus creencias, ya sean religiosas o filosóficas o de visión de vida. De visión o de emisión de vida incluso. Por eso me suena mucho que tal vez esta persona sea alguien que sana, alguien que cura, alguien que ayuda en el proceso a otros. Siento que ustedes dos, al tomar contacto, de verdad que se van a transformar ambos profundamente. esas alquimias que cuando tú te conectas con alguien, el simple hecho de conectar energéticamente con esta persona, antes del físico me refiero, va a crear en ustedes una explosión de algo nuevo. Siento que al menos uno de ustedes dos va a tener esta sutileza de darse cuenta que no es primera vez que se topan en la existencia. Si eres tú, Scorpio, la persona que está más avanzada espiritualmente hablando, tienes que estar atento porque hay mucha magia acá entre ustedes dos. Me sale el mago, o sea, no es una relación más. Yo siento que ustedes han sido familia y siento que esta persona en ti va a despertar ese deseo de ser familia, de hacer todo, todo lo que la tradición dice y más. Tener un perro, si tienen hijos, juntarse. Te van a dar estas ganas y te va a a estar más complacida, complacido con tu decisión de haber dejado atrás aquello que no te dejaba avanzar, aquello que te tenía en un loop, aquello que te tenía estancada. Pero va de la mano. No es que esta persona va a hacer que tú avances y dejes lo anterior. Ese proceso lo tienes que perder tú primero y esta persona viene a reconfirmar que bien lo has hecho. ¿Me explico? Así va el asunto. Tienen que estar preparados, alineados energéticamente para poder toparse y cada uno pone de su parte esta persona entregándose a la sociedad en servicio. Ojo, hacer un servicio no necesariamente tiene que ser un curandero, un psicólogo, un doctor. Puede ser un profesor, puede ser alguien que que está ahí atendiéndote en un negocio, pero lo hace de tal forma que lo hace de verdad, con una entrega real, que cumple una función a conciencia muy linda, muy buena. ¿Bien? Ahora, es una persona que tiene su genio también, me parece. ¿Ya? Que tiene su genio corto. Bueno, ¿quién no, Scorpio? Muchas veces. Entonces, yo siento que tú vas a encontrar en esta persona a alguien muy sabio, ya lo dije, muy mágico, de vuelta, pero alguien que tiene todos los elementos que tú quizás buscas en alguien. Vas a tener que empezar a decidir, porque entre ustedes dos, sus ideas, sus percepciones van a ir modificándose. Deja ver para qué pinta esta relación. Veamos, para qué pinta esta relación. Siento que en primera instancia ustedes van a crear lazos de amistad. ¿Bien? Pero es como que con el tiempo se van a dar cuenta que creo que no podemos ser amigos, creo que acá hay algo más que amigos. ¿Bien? Entonces es como que va a implicar tomar decisiones y yo siento que tomar decisiones respecto a tu avance al Scorpio he dejado, yo Scorpio mirándome al espejo, he dejado atrás realmente mi pasado si es que tú tenías algo muy intenso con alguien. Siento que de verdad que surja algo importante con esta persona depende mucho de eso. Depende mucho de eso. ¿Bien? Pero el lazo que veo que ustedes en principio podrían empezar a formar es un lazo muy de compañero o compañera y obviamente ahí en el camino va a ir tomando los colores que cada pareja vaya impregnando en esto. Déjame ver qué te dicen los ángeles del romance. Me encanta este oráculo, es muy lindo. Scorpio, por favor, para su futura pareja qué tiene que esperar de esta persona que aparece acá para él, para ella en el futuro. Vamos a sacar dos más que tienes que esperar de esta persona. Scorpio, rona solo ascendente. ¿Qué tienes que esperar? ¿Qué deberías esperar? Algo más. No quieren. Vamos a hacer una última vuelta a ver si los ángeles te quieren mostrar algo. Veamos. Uy, salieron un montón. Vamos a ver qué nos dicen acá. Espera. Acá se puede formar definitivamente una historia de amor. Están en inglés las cartas. Yo te voy a te las voy a ir traduciendo. Descuida. Te voy a mostrar algunas. Me dice que sí que se pueden despertar entre ustedes dos sentimientos románticos. Esta persona puede ser ese partner, ese compañero o compañera que tú andas buscando sin buscar muchas veces, pero que tú quisieras. Esta persona sí que puede ser alguien importante en tu vida. Está buena. Tienes que estar optimista. Scorpio, piensa en positivo. Piensa en lo mejor. Porque acá siento que se van a traer ustedes como un imán. No me extrañaría que quizás alguien te recomiende ir a algún centro de algo, de terapias y cosas así, Scorpio. Tú estás en un momento de avanzar y puede ser que ahí incluso puedas conocer a esta persona. Estoy preguntando cómo, ¿dónde podrían conocerse? Me dice. Todavía no. Mira, podrían conocerse en ese escenario, podrían conocerse en un escenario donde tú vas a aprender a estudiar algo o a pagar algo, una cuenta incluso. Así. Pero me dice que no es todavía. Siento que para la mayoría de ustedes esa persona viene tal vez en un par de meses más. Corto plazo, puede ser tres, cuatro meses. Aproximado, no digo que para todos es así. Depende de tu proceso interior, recuérdalo. Como es generar la lectura, hacemos esta salvedad, lectura atemporal. Y siento que van a sentir, tú vas a sentir como ese jalón, viste, como en tu chakra cardíaco, en tu pecho, vas a sentir como un tirón hacia este otro, hacia este otro ser que tú dices guau, ¿qué pasó acá? Y es porque desde antes tienen esto. Desde antes. Me gusta. Me gusta esta intensidad. No podía ser menos para ti, Scorpio. Eres de los más intensos, ¿verdad? Me gustas, Scorpio. Te envío un abrazo enorme. Si no quieres saber nada sobre el futuro en el amor y solamente quieres saber por tu ex, ya sabes. Tengo una serie de videos solamente para saber por tu ex. Ya están arriba en mi canal. Revísalos. Que estés muy bien. Te cuento también que me hice un Instagram a petición de muchos de ustedes. Me lo hice hace un par de días. El enlace lo dejo acá abajo en la descripción para que lo veas. Y ahí voy subiendo mensajes al día, voy subiendo tiradas interactivas cortitas, las viste. Está bueno, está bueno. Que estés bien.